cuando yo era chiquito había aquí la real verdad de este famoso cuadro de esta emblemática pintura conocida por muchos como la niña sacándose una espina pero el nombre real es la nigüenta sea porque ella está sacando una nigüa no como llega este cuadro américa latina porque es tan venerado porque todos ustedes que me están viendo lo han tenido en su casa o lo tuvieron sus padres o lo tuvieron sus abuelos o su bisabuelo desmontamos la teoría de los buscasonidos de las redes que han hecho viral esta a esta señora la señora carmen doña carmen saleta de ricard como la protagonista como la persona que posó la niña de dos años que posó para esta pintura mentira del día como le dicen por ahí sucede que es muy fácil venir y decir mírenla ahí ella es la señora de la porque lo que buscan es desinformar a la gente es buscarla hay que buscar que si pero no investiga no se lee un artículo no buscan la historia de esta pintura que que es tan simbólica no tan representativa de la cultura popular no tan solo de república dominicana sino de de muchos de los países de centroamérica y el caribe también en puerto rico no resulta que esa esa señora a la que se le está adjudicando de que es la protagonista que fuera persona que a los dos años posó no es realmente parece ser que copiando la pintura a ella la pusieron a posar cuando estaba niña y tal vez le hicieron hasta creer que y tal vez ya hasta se lo cree pero si usted aplica y es responsable como comunicador y aplica la lógica del sentido común sabe que esa señora de 98 años no puede ser que ser ella cuando usted sabe que ese cuadro usted lo viene viendo lo 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 viene presenciando desde la casa de su padre la casa de su abuelo bisabuelo tatarabuelo y ha sido algo generacional porque porque supuestamente la pintura llegó a costa rica en la era colonial llegó con los colonizadores supuestamente a costa rica y de ahí se fue expandiendo es la teoría que se tiene otro dicen que puede ser que tenga ya más de dos siglos o tres siglos pero no 90 años o 98 años porque entonces como lo tenía su tatarabuelo como lo tenía su bisabuela me explico el sentido común pero es muy fácil si yo vengo y pongo la señora mírenla ahí es ella que si yo que yo voy a servir a esto nadie me lo comparte esto no va para ningún lado porque decir la verdad en las redes sociales no vende para nada pero uno tiene que ser responsable porque este cuadro es tan venerado porque este cuadro es que es tan simbólico y forma parte de la idiosicracia de tantos pueblos porque porque para mucho es un amuleto de la buena suerte de la prosperidad tanto así que si ustedes recuerdan la casita de su abuela y en el campo en el pueblecito donde viví el cuadro a veces tenía papelitos en la orilla del cuadro porque porque la gente escribía su deseo cuidado con el agua entonces se lo ponían a la a la a la ni cuenta al cuadro a la pintura y sí que se le cumplían los ese el primero de diciembre la gente a veces rodeaba el cuadro de arroz habichuela y otros alimentos porque eso iba a ser que durante el año tuvieran esos alimentos o sea era un amuleto de la buena suerte de la prosperidad de la estabilidad familiar por eso usted lo veía siempre generacionalmente en la casa y lo que me están viendo saben que es así pero no se lleven de todos esos desinformadores que están diciendo no no la señora se llama doña carmen saleta de ricard no veintiocho años ella vive de santiago de los caballeros vive en miami la 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 madre de de ese doctor de doctor ricard muy 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 prestigioso pero no fue ella no vendan esa idea no lo crean tampoco cuando lo vean por ahí este cuadro viene de ese centroamérica posiblemente desde costa rica viene la pintura que fue donde llegó presuntamente originalmente y de ahí se extendió a otros pueblos no y forma parte de la cultura popular de la idiosicracia de nuestros pueblos de la región pero lo más importante es lo que ese cuadro representa lo que esa pintura representa para todos y cada uno de nosotros que cuando la vemos nos trasladamos aquellos tiempos cuando vivíamos ahí en mi casa recuerdo ahí en el campo nosotros mi abuela tenía uno y si le ponía papelito y eso era como ese era como el cuadro de jesucristo y como eso no no tiene un sentido es una simple pintura que no tiene un sentido religioso por eso estaba casi en todos los hogares porque ustedes saben que hay hogares que no tienen cierta por por su creencia no pero como era una simple pintura y que la gente le daba cierto cada quien le daba un sentido distinto entonces lo tenía una pintura muy muy representa la pureza la belleza la la inocencia realmente es muy bonito y no es la 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 niña que desde la espina así es que se la conoce popularmente pero es una nigua nigua una nigua viene siendo es como una clase de insecto una 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 especie de de una clase de pulga muy muy pequeñita entonces eso molesta más que el caribe jilton la muchachita está tratando de nunca crece igualita pero no es la señora hay que ser responsable con esto no y y ojalá que me ayuden a rodar el contenido no siempre nosotros un solo clic de distancia llegó marzo llegó marzo 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 que te quiero marzo primero de marzo ya estamos casi en primavera 3 2 3 2 3 3 4